buenas bienvenidos un nuevo día viario tv espero que a todos os esté yendo lo mejor posible en estos días tan extraños para todos nosotros y aquí nosotros seguimos con nuestra maratón de vídeos para la cuarentena y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy diferente a los que tenemos acostumbrados porque hoy vamos a hablar de canales de youtube vamos a hablar de youtubers y vamos a hablar de canales de youtube que hasta hace no mucho publicaban vídeos publicaban contenido lógicamente relacionado con el mundo de los pájaros que es lo que nos interesa en este canal pero canales que ya no están en activo o ya no están publicando desde que empezaron los criadores o muchos aficionados a publicar y hacer vídeos en youtube los primeros los pioneros dentro del mundo de la ornitología muchos han sido los canales que ya no ya no funcionan o digamos que ya no publican vídeos de manera frecuente uno de los canales pioneros conocido por todos que aún continúa fue por ejemplo el canal de juan francisco burgos que aún continúa publicando vídeos uno de los canales más seguido pero también ha habido muchos otros que empezaron más o menos a la par y luego han dejado por la razón que sea de crear publicaciones y demás y voy a hablar acerca de cuatro de esos canales los cuatro que considero para mí más interesantes o que han tenido más repercusión porque es importante también acordarnos de que hay contenido publicado en internet que podemos visitar y aunque no sigan publicando contenido de forma frecuente porque ya han cesado digamos la actividad quién sabe si pueden volver a retomarla o aún así no lo hagan o no interesar a todos para ver y entonces creo que es un tema bastante interesante para tratar porque hay algunos de estos canales que a lo mejor algunos de vosotros no los conocéis pero que merecen mucho la pena el primero del cual vamos a hablar es un canal que seguro casi todos o prácticamente todos habéis visto vídeos de él en algún momento y es el canal de geco 88 geco 88 fue uno de los digamos podemos considerar uno de los pioneros del mundo de la ornitología publicando vídeos youtube es un criador el compañero me parece que es valenciano y bueno pues el geco 88 tenía un canal sobre todo enfocado a su criadero un criadero de diamantes mandarines y que fue ya veis que desde hace aproximadamente dos años no publica ningún vídeo nuevo pero fue hace unos años era uno de los 3 4 canales más seguidos y más visitados por los criadores y además de los que publicaba vídeos con contenidos más entretenidos y con más frecuencia de hecho fijaos el nivel lleva como digo sin publicar aproximadamente dos años y el nivel de suscriptores que ha tenido casi 30.000 suscriptores que tiene actualmente este canal este canal de geco 88 como digo fue uno de los pioneros y sobre todo tenía contenido dedicados al diamante mandarín pero dedicados a intereses que importaban a la gran mayoría de criadores tiene vídeos muy buenos hablando acerca de enfermedades por ejemplo hablando de tricomoniasis hablando también de la desparasitación que es un tema que siempre es importante de cuando hay que separar los pichones en fin era un criadero muy variado con un contenido que interesaba mucho y es uno de esos canales de youtube que actualmente no está digamos en funcionamiento el segundo canal del cual os quiero hablar es también un canal que tuvo mucha repercusión los primeros años cuando como digo había muy pocos canales que se dedicaran a esto y es el de aviario faro aviario faro también llegó a tener un nivel muy importante de suscriptores casi 20.000 y aviario faro con vídeos muy simples muy sencillitos pero que lo explicaba la verdad que muy bien desde hace aproximadamente tres años que no publica pero tenía un contenido como digo muy interesante hablaba por ejemplo como veis ahí del montaje y la iluminación hablaba también de cómo hacer nidos caseros de cómo empapillar digamos era un canal muy apto sobre todo para aficionados para gente que estaba empezando en el mundo de los pájaros y como digo es otro de los canales que actualmente ya no se encuentra en activo el tercero que voy a hablar fue un canal absolutamente especial no tanto por el tema del youtube sino por su página web y es que canaricultura tv canaricultura televisión que surgió hace ya unos cuantos años surgió con un eslogan la verdad muy innovador porque se consideraba como el primer canal de televisión dedicado al mundo de la canaricultura así nació así surgió a partir de un grupo de compañeros aficionados a la ornitología me parece que de la zona de madrid de la comunidad de madrid y empezaron a hacer no a través de youtube sino a través de su propia página web canaricultura tv pues un sitio prácticamente de referencia en aquellos años tenían vídeos o tenían contenidos fijaos voy a enseñar aquí la web que tenían ellos de canaricultura tv tenían contenido que realmente era extremadamente innovador tenían por ejemplo una sección que se llamaba criadores en canaricultura tv que la podéis visitar los vídeos están disponibles todavía en la cual bueno pues hay entrevistas a criadores acerca de cómo gestionan su criadero y opiniones de algunos aspectos que a ver como jesús perez vallé como janer benassar como josé antonio avellambaño vídeos que os recomiendo a todos que los veáis porque son la verdad muy instructivos luego también tenían por ejemplo reportajes en los cuales se hablaba por ejemplo algunos veterinarios algunos centros de comercialización por ejemplo vídeos muy buenos de terminio conca boluda sobre aspectos del manejo de los aviarios de la muda y demás el vídeo también de nuestro compañero veterinario de vetorni en fin que era un contenido como digo muy instructivo y muy educativo para los aviarios bueno pues canaricultura tv ya digamos cortó su emisión hace ya un tiempo hace ya unos años pero bueno podéis disfrutar de todo el contenido de sus vídeos en su página web mejor que en que en youtube porque en youtube no hay muchos vídeos de ellos pero en canaricultura tv todavía tenemos a disposición muchos de los vídeos que hicieron como digo fue una de las ideas más innovadoras que surgieron en el mundo de la agricultura y bueno por las razones que sean yo no lo sé pero actualmente ya no se encuentran en activo publicando vídeos y luego el cuarto canal del cual os quiero hablar que seguro muchos no lo conocéis era también una especie de programa un programa de televisión dedicado al mundo de los pájaros que no hay muchos en el mundo era un canal que se llama magazine ornitológico que ya hace bastante tiempo que no publica ningún vídeo estamos hablando de a lo mejor hace siete años que no tenemos vídeos publicados en youtube de este de este canal y bueno magazine ornitológico que era un canal un programa digamos de televisión portuguesa pues nos llevaba el mundo de la ornitología a todos los hogares visitaba campeonatos ornitológicos visitaba criaderos y nos aportaba una información bastante técnica bastante profesional sobre el mundo sobre todo de la competición de los pájaros y también aspectos relacionados con el medio ambiente por supuesto y con el mantenimiento de estas especies en el en el medio con lo cual estos cuatro canales que hemos visto hoy en este en este vídeo son como digo cuatro canales buenos canales que bueno empezaron a publicar fueron casi pioneros dentro del mundo de la ornitología dentro de youtube y bueno que actualmente por las razones que sean ya no publican vídeos espero que este vídeo haya gustado ya sabéis que vamos a continuar con esta maratón de vídeos durante todos estos días de la cuarentena un saludo a todos